¡Hola niños y niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a Aprenden Casa 3, a un espacio más de educación socioemocional. El tema que tendremos hoy es apoyémonos en momentos de tristeza. Y bueno, el día de hoy nos acompañan las maestras Alejandra López y Adrián Hernández. ¿Por qué estoy así? Pues la verdad es que tengo que decirles que no me fue nada bien en el partido. Perdimos por un gol. Creo que hoy no me está saliendo nada bien. Es más, creo que ya ni siquiera quiero seguir jugando fútbol. Bueno, seguro a ustedes les ha pasado algo similar, ¿no? Creen que todo va bien y de repente se quedan sin ganas de hacer cosas. Como yo, por ejemplo, me quedé sentada ahí un rato junto a la portería y pues estaba bien desanimada. No sé, me gustaría saber mucho más sobre esto que estoy sintiendo y saber si puedo lograr algo con esta emoción. Ya sé. Ya sé. Ya sé quién me puede dar información muy precisa de esto que siento. El informativo. El informativo siempre me ha ayudado a mantenerme informado. Espérenme, voy por el control remoto. Aquí está. Aquí está el control. ¿Me acompañan? Vamos a verlo. Bienvenidas y bienvenidos a su noticiero favorito y más popular de Aprende en Casa, el informativo. Yo soy la maestra Ale y te recomiendo que no te despegues porque habrán notas muy interesantes el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Adri y también los estaré acompañando hoy. Además de las interesantes notas, les tenemos un increíble reportaje con una psicóloga que nos hablará sobre la aflicción. Interesante. ¿Y qué podemos hacer para regular esta emoción? Además, hablaremos de una emoción que a veces nos quita el ánimo. ¿Sabes de cuál estoy hablando, Adri? Claro, Ale. El desaliento. La aflicción y el desaliento son parte de la familia de la tristeza. Ustedes seguramente se preguntarán, ¿las emociones tienen familia? La respuesta es sí. Imaginen un árbol en donde el tronco es la tristeza y las ramas están todos sus familiares. Exacto. Además, recuerden que la tristeza es provocada por diferentes situaciones. Una puede ser una situación muy desagradable, como una pérdida o el no lograr una meta. Claro. Otro ejemplo con Pilar, que perdió un partido de fútbol y por lo que dice la tristeza por no haber conseguido la victoria, lo ha llevado a un estado de desaliento o quizá de pesadumbre. Recuerdo una ocasión en la que me tocó perder un partido de voleibol, por la mínima diferencia. Todo el equipo se puso muy triste, pero luego nos animamos porque pensamos en todo lo que aprendimos como equipo. Así que, de la tristeza, bajamos a tan solo un desaliento por haber perdido ese juego. Bien explicado, Adri. El desaliento, también conocido como desánimo, es como un pequeño remolino que de repente nos quiere atrapar y comenzamos a sentir desinterés en algunas actividades que antes llamaban nuestra atención. Sin embargo, luego vuelve nuestro interés por las cosas cotidianas que realizamos. Es importante saber cómo se manifiesta y cómo es que podemos detectar algunas acciones que muestran las personas cuando empiezan a sentirse desanimadas o desalentadas. Veamos cómo podemos detectarlo. Cuando las personas sentimos una emoción por la que nos encontramos afectados, como la tristeza, tendemos a disminuir el contacto con otras personas. Nos mostramos más reservados o irritables. Pero si manejamos o regulamos de forma adecuada nuestra tristeza, podremos pasar a tan solo estar desanimados, lo cual es una sensación de menor intensidad que la tristeza. Sin embargo, es probable que cuando nos encontremos decaídos o desanimados, reduzcamos nuestras actividades y cada vez hagamos menos. El desaliento se manifiesta cuando tenemos dificultad para llevar a cabo los deberes diarios, perdemos el interés o placer en actividades que antes nos resultaban agradables. Tenemos sensación de cansancio y agotamiento o llegan a alterar el sueño, haciéndonos dormir demasiado o muy poco. Existen diferentes factores que pueden afectar a la persona que se muestra decaída. Por ejemplo, una discusión con un amigo, un malentendido con alguien, no poder salir a la calle, perder un partido del deporte que practicas, etc. Para superar el desaliento es necesario que identifiquemos aquello que lo provocó y luego nos demos cuenta que tiene solución. Así podremos salir adelante con el apoyo de los demás e intentando de nueva cuenta aquello que nos quitó un poco de ánimo. De regreso al informativo. A todas las personas nos ha pasado que algunas veces nos desanimamos. Recordemos que en esta emoción se experimentan diferentes sensaciones. El cansancio, la falta de ánimo para hacer alguna actividad o la falta de entusiasmo por conseguir una meta. Algunas veces pueden acompañarnos pensamientos negativos como no soy capaz de hacer esto, no puedo, entre otras frases. ¿Qué les parece si les preguntamos a nuestras niñas y niños qué les provoca desánimo? Hola, yo me llamo Emily y quisiera decirles que yo me siento muy desanimada cuando no veo a mis compañeros, no voy a la escuela, no puedo ver a mi maestra y hasta no poder ver a mis familiares. Hola, soy Isabela. Quiero comentarles que en estos días me he sentido muy desanimada ya que no puedo ver a mis compañeros, abrazar a mis abuelas ni escalar las montañas con mi familia. Gracias y adiós. Hola, mi nombre es Carlos. Estos últimos días he estado muy desanimado porque no he podido ir con mis amigos al parque, no he podido ir con mis compañeros a la escuela y he estado mucho tiempo en la casa aburrido. Hola, me llamo Valeria. Lo que más me ha causado desánimo en esta última época es ya no poder estar ni convivir con mi maestra, la que quiero muchísimo. Hola, mi nombre es Víctor Daniel. En estos momentos me he sentido desanimado porque no he podido salir a jugar en el parque con mis amigos. Y también extraño a mi escuela porque extraño a mi maestra y a mis compañeros. Compañeros, pero en estos momentos de pandemia no podemos ir a la escuela. Bueno, adiós. Gracias por compartirnos sus experiencias. Seguramente muchas niñas y niños, no solo de nuestro país, sino de todo el mundo, han pasado situaciones similares a las de ustedes. Allá en casa seguramente se sentirán identificados con lo que nos comentaron nuestros alumnos y alumnos. Lo más importante es que aprendamos a reconocer la emoción de desaliento o desánimo para poder regularla. Una forma de regularla es realizar diferentes actividades con la familia quienes nos pueden apoyar en momentos como estos. A mí, por ejemplo, me funciona, Adri, escuchar mi canción favorita. Eso me ayuda muchísimo a cambiar un poquito mi emoción de desaliento y me permite continuar con mis actividades diarias. Yo cuando detecto que alguien de mi familia se encuentra desalentado, procuro acercarme cuidadosamente para saber si puedo ayudarlo en algo. Luego, converso un rato con ello y noto cómo su estado de ánimo va cambiando. Sería muy interesante escuchar algunas propuestas de nuestras maestras y maestros para ver qué consejo le tienen a todas las alumnas y alumnos que nos están viendo en estos momentos. ¡Adelante con la nota! Soy la maestra de actividad a la vez. En mi experiencia docente, puedo decirte que si te sientes cansado, frustrado o sin ganas de hacer algo, puedes buscar a una persona que te escuche. Muchas veces solo necesitamos expresar nuestras inquietudes. Puede ser tu mamá, tu papá, un hermano o un amigo. También puedes expresarlo cantando, bailando, haciendo ejercicio, un poco de yoga o dibujando. Soy el profesor Marco Antonio Pérez Maldonado. Y desde mi experiencia docente, cuando las niñas y los niños se encuentran desanimados, me he dado cuenta que les da mucho por platicar, por cantar, por jugar, por colorear. Y nosotros les permitimos que ellos lo plasmen en historias y cuentos que ellos nos comentan. Soy la maestra Leticia Torres. Y de acuerdo a mi experiencia, he observado que cuando mis alumnos y alumnas se sienten desanimados, tienden a dibujar o en algunas ocasiones a bailar. Esto les ayuda a controlar o a regular su estado emocional. Soy Bernardo Hernández. Y quiero compartirles que cuando los estudiantes se muestren desanimados, podemos alentarlos a que nos ayuden a resolver algún reto matemático, un acertijo o alguna pregunta sobre temas de ciencia, donde ellos expresen su opinión y conocimiento, lo cual les motiva a continuar con sus actividades del día. Soy el profesor Sergio Hernández Ramos, docente de Educación Física. Durante mi experiencia en el trabajo profesional, me he dado cuenta que cuando los niños o las niñas se sienten desanimados, tienden a pintar, colorear, cantar. Principalmente necesitan la actividad motriz. Correr, brincar, saltar. Es algo que me he dado cuenta que los niños realizan. Soy Fernanda Leiva. Desde mi experiencia como docente, he observado que cuando los niños están desanimados, llegan a acudir a un adulto para pedir un almuerzo de afecto, la cual les hace sentir lo importante y lo valioso que son. Muchas gracias a las maestras y maestros por darnos estas valiosas actividades. Seguramente yo también aplicaré alguna cuando me sienta desanimada, Adri. Sí, es una gran idea. Cuando regulamos emociones como el desaliento, también podemos lograr metas personales y colectivas. Tienes razón, Adriana. Y un ejemplo de ello es cuando practicamos un deporte. Es impresionante cómo a partir de la motivación podemos cambiar nuestro estado de ánimo. Vamos a ver cómo les fue a estos equipos cuando utilizaron la motivación. ¿Cómo influye en nuestro comportamiento esta herramienta? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me alegra ver cómo es que los equipos logran alcanzar sus objetivos y sus metas con el apoyo de todos los integrantes. Es una buena estrategia para regular el desaliento o el desánimo. ¿Escuchas eso? Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué suena? Ahora hablaremos sobre la motivación, que es el impulso que permite a las personas realizar acciones y persistir para lograr en una meta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Alcanzas a escuchar eso? ¿No? ¿Es un sollozo? ¿Alguien está llorando? Casi no se escucha. Creo que vienen allá o de allá. No sé. ¿Por qué no vas a ver? Sí, creo que voy a ir. ¿Regreso? Sí. Aquí te espero. Muy bien. Entre otras noticias, hoy nos encontramos en el salón de clases con Gloria. ¿Qué tienes, Gloria? Hola, hable. Hola. Es que, pues estoy muy afligida porque siento que las niñas y los niños de mi escuela ya no me quieren. ¿Por qué dices eso, Gloria? ¿Qué fue lo que sucedió? Pues es que hicieron una fiesta y no me invitaron. Me sentí muy, muy triste. Y la verdad, un poco abandonada. ¿Una fiesta? Sí. ¿Y sabes qué? ¿Qué? Siento como si se hubiera terminado mi amistad con mis compañeras y compañeros. Como si me hubieran abandonado. No me siento feliz. A ver, cuéntame cómo pasó todo para poder ayudarte. Pues así, como te digo. Bueno, hicieron una fiesta y no me invitaron. Además, Panchito me contó que la reunión estuvo divertidísima. Él sí estuvo ahí y yo no. Pero, ¿por qué no asististe a la fiesta? Pues es que resulta que a todas y a todos nos llegó la invitación. Pero estoy segura que a Panchito y a los demás sí les anotaron la dirección en donde se celebraría la reunión. Y no me la enviaron a mí. Me parece muy extraño que les haya llegado la invitación y solo la tuya no haya tenido la dirección del lugar donde se reunirían. Y me parece más extraño que los hayan invitado a una reunión en plena pandemia. Recuerda, Gloria, que la sana distancia es importante y sobre todo quedarse en casa. Ale, ¿a ti también te llegó la invitación? ¿No? ¿Por qué lo dices? Pues porque así decía mi invitación. Te invitamos a una fiesta y recuerda, quédate en casa. Nos reuniríamos a las seis de la tarde, pero pues no me enviaron ninguna calle y menos un número para llegar. ¡Ay, Gloria! La reunión era en sana distancia, respetando el quédate en casa. Ah, o sea, ¿cómo? Sí, te invitaron a la fiesta, pero no había que acudir a ningún lado. ¿A ningún lado? ¿Cómo, cómo, cómo? No entiendo. Seguramente te enviaron la dirección para que te conectaras por internet y asistieras a la reunión. Te estuvimos esperando, Gloria. Te extrañamos mucho. ¿Qué pasa ahora? Ya descubrimos que sí te invitaron. ¡Ay, pues es que ahora lloro, pero de alegría! ¡Ay, sí me quieren, mis amigos! ¡No se olvidaron de mí! ¡Ay, muchas gracias, maestra Ale, por haber platicado conmigo y así yo ya saliera de esta aflicción que tenía! ¿Sabe qué? Aprendí que dialogando con los demás se puede regular las emociones. Es cierto. Platicar sobre lo que nos ha pasado para entender mejor la situación y buscar solución es una manera efectiva de regular nuestras emociones, Gloria. ¡Ay, sí, 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 sí! Y prometo que cuando me llegue otra vez la aflicción voy a recordar esta plática y la forma como pasé de una emoción de tristeza a una emoción de alegría. Sí, claro, cuando necesites platicar, aquí estamos para ayudarte. O también puedes platicar con nuestras alumnas y alumnos. ¡Ay, sí, sí! Pues muchas gracias por todo el apoyo. ¿Sabe qué? Yo voy a ir a organizar una fiesta a distancia y por supuesto la voy a invitar. ¡Gracias! ¡Ah, pero recuerde que no le va a llegar calle y número porque tenemos que respetar el quédate en casa! ¡Hasta luego y muchas gracias! Gracias, Gloria. Volvemos al informativo con la maestra Adri. ¡Adiós! Ale, qué bueno que pudiste ayudar a Gloria. Como hemos visto, la aflicción es una de las emociones que también se ha manifestado en esta larga pandemia, donde también parece ser que nos enfrentamos a pérdidas de algún ser querido, algún amigo o amiga a la que le tenías mucho aprecio y ya no pudiste ver. También podemos sentirnos afligidos cuando estamos enfermos porque eso afecta nuestra calidad de vida. Todas las personas experimentan la aflicción a su manera. Yo, por ejemplo, me he sentido afligida en algunas ocasiones cuando algo no me sale como yo quiero o no logro terminar algunas de las actividades que me toman mucho tiempo. Debo decirles que en algunas ocasiones no es sencillo regular esa emoción. ¡Ay, Adri! A mí también me ha costado mucho trabajo regular la aflicción, sobre todo en este tiempo, donde no podemos hacer las actividades que más nos gustaban porque ya llevamos mucho tiempo en casa. ¿Qué podremos hacer, Adri? ¿Recuerdas que al inicio del noticiero les comentaba que vamos a tener un invitado especial? Hola a todos, bienvenidos a este espacio tan especial hecho para ustedes. Soy Pati Mustri, psicóloga, terapeuta familiar. Sobre todo, lo que más me gusta es conectar con el corazón de la gente, con lo que sienten, con lo que piensan y con lo que hacen. Hoy estoy aquí para platicarles sobre un sentimiento y una emoción que tiene que ver con estar afligido. ¿Alguna vez te has preguntado qué es estar afligido o lo has sentido en tu cuerpo? Te voy a platicar rapidísimo cómo puedes detectar esta emoción en el cuerpo. Cuando te sientes cabizbajo, cuando te duele la pancita o no tienes mucha hambre o también a veces cuando tienes ganas de pegar, porque creo que a todos nos ha pasado alguna vez. Pero para esto quiero platicarte un cuento que se llama Simón, eres un llorón, de la autora Ana Meila. Había una vez un niño que se llamaba Simón. Simón, desde que nació, era un llorón. Si tenía hambre, lloraba. Si no quería compartir sus juguetes, también lloraba. Si su mamá le cambiaba el pañal, también lloraba. Al paso del tiempo, Simón fue creciendo y creciendo, pero cuando cumplió cinco años, seguía haciendo un llorón. Que hasta su abuelita ya le decía que era un llorón, su papá le decía que era un llorón. Ah, ah, Simón empezó a pensar que algo andaba mal. Ah, entonces, lo que hizo fue idear una idea muy inteligente. Bueno, al principio pareció inteligente, pero vamos a ir viendo qué pasó después. Agarró un frasquito y entonces, cada vez que quería llorar porque su corazón se ponía triste, lo que hacía era meter en el vasito sus lágrimas. Y entonces, cada vez que Simón se sentía triste, metía sus lágrimas en el vasito. Pero también iba por la calle y si detectaba que alguien lloraba, con un pañuelo, agarraba el pañuelo, limpiaba las lágrimas y las guardaba en el bolsillo. Seguía caminando y si encontraba a un niño que no quería compartir o que se pegaba en el parque, lo que hacía era limpiar sus lágrimas. Al paso del tiempo, Simón se dio cuenta que ya no había frascos que pudieran soportar tantas lágrimas. Abajo de su cama estaba lleno de frascos. Imagínense así, lleno de frascos. Y entonces, se dio cuenta que ya no era eso mantenible. De repente, empezó a darse cuenta que mamá y papá también lloraban. Entonces, lo que hizo fue pensar la importancia de decir lo que sentimos y de llorar. Llorar tiene una función súper importante. Llorar nos ayuda a limpiar nuestro corazón. Cuando lloramos, podemos conectar con nuestras emociones y de alguna manera podemos decirle a alguien más lo que estamos sintiendo para ver si nos pueden ayudar. Últimamente, en el COVID y en esta situación que estamos viviendo, hemos tenido varios cambios y todo eso a veces nos puede hacer sentirnos tristes. Es importante como papás o cuidadores validar las emociones de nuestros hijos. Y más allá de alejarnos o enojarnos, hay que acercarnos. Así como lo hizo Simón. Lo que hizo Simón fue acercarse, abrir los frascos, regresárselas a cada quien, a los niños que se las limpió, les regresó sus lágrimas. A sus papás les regresó sus lágrimas. Y en vez de decir, ya no lloren, lo que hizo es preguntarles, ¿me podrías decir de qué están hechas tus lágrimas para así poderte entender y ver si te puedo ayudar en algo? Bueno, espero que les haya gustado este cuento y que les haya dejado muchos aprendizajes. Acuérdense que lo más importante es conectar con nuestro corazón. Y cuando sentimos algo en el cuerpo, en el corazón o en la mente, lo importante es explicarle a alguien más lo que estamos sintiendo. Muchas gracias por compartirnos toda esta información, Pati. Sobre todo por proporcionarnos algunas herramientas como el arte para poder regular nuestra emoción de la aflicción. Ahora toda la familia podrá trabajar con ellas. Sí, es maravilloso que el arte sea el baile, la danza, ya sea lo que sea, ¿verdad? Pintura también puede ser. Y nos ayuda todo eso a mejorar el bienestar de las personas de todas las edades. Además, es una alternativa para quienes tienen dificultad para expresarse. Exacto, aunque no debe de haber ninguna razón para limitarnos en ese aspecto. Recuerden que las emociones son parte de nuestra vida y que al aprender a regularlas, la empatía, la solidaridad, el amor y sobre todo el cariño, pueden apoyar en estos momentos de desánimo o aflicción. Sí, tienes mucha razón. Espero que les haya servido esta edición de El Informativo. Y, como siempre, fue un placer informarles. Hasta la próxima y nos vemos muy pronto. La verdad es que qué bueno que no me perdí el informativo. Me gusta aprender a regular mis emociones. Y hoy pude identificar qué puedo hacer para regularlas y cómo puedo alcanzar unas metas. Creo que podré ser más fácil poder compartir con mi equipo de fútbol algunas palabras que nos sigan motivando para seguir animados. Yo creo que regular esta emoción nos dará muy buenos resultados al final de la temporada. Eso me gusta. Y también aprendí mucho sobre la aflicción. Aunque puede ser una emoción muy dolorosa, el acompañamiento y la unión de las personas que son cercanas a nosotros puede reconfortarnos. La empatía y el amor siempre podrán regular esta emoción. ¿Y ustedes? A ver qué es lo que van a hacer. Ahora que nos dieron diferentes consejos y sobre todo herramientas que nos pueden funcionar, ¿de qué manera podemos regular nuestras emociones? Piénsenlo, ¿eh? Reflexionen y compartan con su familia qué podemos hacer en momentos como estos. El apoyo entre los integrantes de tu familia es una pieza clave para la regulación emocional. Y no olviden contarnos la próxima clase, cómo les fue. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! Me parece muy bien. Y bueno, como siempre te recuerdo, que si te das posible, comentes con tu familia el tema de hoy y consulta también en otros libros. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Hemos terminado con Apoyémonos en momentos de tristeza. Espero que la hayas disfrutado tanto como nosotros. Continuamos con Ciencias Naturales. Pero antes, vamos a movernos. A ver si me la quitan, ¿eh? Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. En esta ocasión vamos a trabajar la parte del abdomen, el estómago. ¿Qué vamos a hacer, Yair? Nos vamos a acostar y nos vamos a poner boca arriba, poniendo los codos en el suelo y nos vamos a estirar las piernas. Lo que vamos a hacer es elevar una pierna 10 veces y después 10 veces la otra pierna. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahora la otra pierna. Una, dos. Muy bien. Estírala muy bien. Aprieta el estómago. Perfecto. Muy bien, Yair. Vamos a hacer cinco repeticiones por pierna. Elevación de la pierna derecha cinco veces. Sin tocar el suelo. Dos más. Estira muy bien. Exacto. Cambiamos. Pie izquierdo. Sin que toque el suelo. Muy bien. Estira muy bien. Sin que toque el suelo. Perfecto. Una más. Descansamos. Respiramos. Volvemos a respirar y nos preparamos para hacer otra vez el ejercicio. Levantamos pie, pierna derecha. Una, sin tocar el piso. Dos. Procura que no toque el piso tu talón. Tres. Una más. Ok. Seguimos trabajando el abdomen. Lo que vamos a hacer, Yair, en esta ocasión, nos vamos a acostar totalmente y vamos a flexionar y estirar nuestras piernas, tratando de evitar que nuestros talones peguen en el suelo. ¿Sí? Nos acostamos. De ahí. Nos acostamos totalmente y hacemos tres flexiones y extensiones. Una. Dos. Respira. Trata de que no peguen tus talones. Muy bien. Estiramos, flexionamos, dos, una más. Respira y descansamos. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.c.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga, aprendeencasa.cep.gov.mx.